Arrancan los competidores de la décima competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna Bayon Brilliant a tomar la punta, ataca por el centro el caballo Low Professor y entre ellos viene apareciendo el 5 el caballo Whisper Knob, pero es el número 3 el que destaca Bayon Brilliant con Víctor Espinosa, se queda en el segundo Whisper Knob, en el tercero Low Professor, en el cuarto por el centro está el caballo Stoll Your Daddy, luego viene movilizándose por la parte externa el número 9 el ejemplar Team Martian, por la baranda lo viene haciendo el caballo Subconscious, más atrás viene quedándose por el centro de la cancha, Bayon Brilliant está adelante, Whisper Knob en el segundo, Low Professor está en el tercer lugar, Subconscious se acerca para el cuarto por dentro, en el quinto viene apareciendo Stoll Your Daddy, luego lo viene haciendo por la parte interna el número 8, Space Traveler que se acerca junto al número 11, Bodan Jackie, más afuera intenta mejorar por la parte externa Team Martian, hace lo propio por la baranda el callo Conegain, penúltimo para el 10 Flavius y se quedó Delaware en el último lugar, 45-2 para la media milla, se defiende Bayon Brilliant en la punta, presiona Low Professor, Subconscious trata de buscar un pase por segunda línea cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Parse, se defiende Bayon Brilliant, ataca Subconscious por el centro de la cancha y desde el fondo mejora Conegain por la parte externa junto a Space Traveler, se defiende el 3 en la punta, ataca a Space Traveler y también el 2 en la pelea, dominando el 2, insiste, Subconscious viene volando, Conegain para un gran final, aquí está la raya por fuera, lo liquidó Conegain, segundo Space Traveler, tercero Subconscious, que clase la de Florian Pratt mis amigos.